Las micas sirven para proteger las pantallas de rayones y de estrellarse. Esta está casi completamente destruida, pero vamos a utilizarla como un experimento para probar algo que yo creo muchos han tenido la duda y es, ¿el papel contact, el de libretas, se podrá usar como mica, como mica provisional, como mica de prueba, como mica en lo que no tienes otra? Vamos a ver. Amigos, bienvenidos a uno de la TechTV. Ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Y como están viendo, lo que primero vamos a hacer es limpiar la pantalla, quitarle cualquier tipo de polvo que tengamos para que no se quede abajo del contact. Si se queda abajo del contact, pues va a perder el chiste porque ese mismo polvito va a estar rayando la pantalla. Y ya está muy rayada esta pantalla y se ve demasiado rayada. Pero es una prueba. Para que vean cómo se tiene que instalar, en dado caso que lo vayan a instalar. Listo. Ya que le quitas todo el polvo, ahora viene el cortar el contact a la medida. Por lo regular se lo venden por metro. Y ya nada más pides lo que vas a ocupar. Aquí vemos que con un cuadrante nos va a ser excelente el tamaño. Entonces vamos a recortarlo. Ok, ya que tengamos cortado el cuadrantito o el tamaño con el que vamos a ocupar para nuestra pantalla, que la cubra por completo. Podemos proceder a instalarla. Se recomienda tener un cúter para acomodar las últimas esquinas, las últimas partes, para que no se despegue. Ok, regresamos. ¿Por qué les quería enseñar esto? Porque a esta ya le puse contact y ya la anduve cargando el tiempo. El contact se está rayando, la pantalla de abajo aún no se empieza a rayar. Entonces les voy a terminar de enseñar cómo poner ese de ahí. Y después de unos días vamos a ver qué tal quedó, qué tal aguantó. Entonces esto vamos a hacer a un lado. Y vamos en la parte donde estaba cortado ya. Perdón, de qué tamaño está el dispositivo que vas a usar. Vamos a darle una última limpiadita con el pañuelo suave. Y listo. Esto del exceso lo dejamos ahí. Y repito, este es para arreglar las esquinitas chiquitas. Entonces, ahora permítanme en lo que se lo instalo. Hay que despegar. Vamos a buscar una esquina. Porque por lo regular en las esquinas es mucho más fácil despegar este tipo de pegamento, pegatinas, como quieran decirles. Y si no, si no pueden, pues nada más rompanlo y solito empezará a despegarlo. Ahí está. Este ya viene con su adhesivo. Y vamos a ponerlo así, para que sea más fácil. Vamos a empezar a despegar el plástico. Ok. Ya que tengamos así, ya va a estar mucho más fácil. La tarjeta de crédito, o en este caso de Peter Piper Pizza, que vamos a utilizar para quitar todas las burbujitas de aire. Ya saben, el típico así. Y esto lo dejan a un lado para cuando lo vayan a ocupar. Entonces, ya teníamos esto desplegado. Esto ya es muy fácil. Despegas una buena parte. Y aquí, permítanme lo que lo coloco. Listo. Ya que tenemos eso, solo es cuestión de ir. Movié el tripié. Aplastándolo así. Dejen hacer que un poco más. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, con la tarjeta que ya habían preparado, simplemente van desplegando y haciéndole así a la pantalla. De modo que el contacto quede bien adherido, sin burbujas. Vamos a pasar a la parte donde se ocupa el cúter. No creo que tengo que decirles que con cuidado, ¿verdad? Ya están grandes. El cúter. Con el cúter, por lo regular, los equipos vienen con un mini marco. Si se alcanza a ver ahí, estos. Ahí es donde vamos a meter el cúter y ir cortando el exceso. Entonces, permítanme en lo que corto. Ok, quiero hacer una pausa en lo que corto para decirles que intenten hacerlo con cuidado en las orillas para que quede lo más pegado al borde del equipo posible y así no tenga de dónde despegarse el contacto. Dejen, permítanme continuar. Como vieron ahí, las partes más difíciles de hacer son las esquinas porque hay que ir siguiendo la curva. Por eso recomiendo un cúter en una baja, tienes un poquito más de control. Este es el que se lo acabamos de instalar. Esta es la tablet a la que ya lo tenía instalado antes y como pueden ver, detecta muy bien al instante casi donde pulso. No tiene ningún problema de que el contact le haga interferencia. Y ahora este, que es el que acabamos de hacer. Como pueden ver, se nota que ya tiene una capa de contact, pero no interfiere para nada en lo táctil de la pantalla. Vaya, que es lento, es Android 2.3. Entonces de eso no es de eso lo que trata, sino de que el tacto lo sigue registrando muy bien. Ahora, ¿por qué digo que esto? Más bien, ¿por qué usarías contact in unamica? Tal vez tienes acceso rápido a contact in unamica. Tal vez se acaba de estrellar tu mica de cristal. Tal vez se acaba de hacer fea tu mica de plástico y no tienes tiempo de ir a comprarte una o de esperar una más y arriesgarte a que en ese rato que esperas una se te dañe tu pantalla. Vas de volada, de rápido, a cualquier papelería. Y pides esto, en este papel. Y sigues estos pasos, ¿no? Que son muy fáciles. Los pasos recuerden que eran limpiar la pantalla. Después de limpiar la pantalla, medir el tamaño del contact que vas a ocupar para tu dispositivo. Luego, colocar la primera o tercera parte y con tu tarjeta y tu tela empezar a quitarle todas las burbujas de aire que tenga para que no te quede feo o te quede malo. Luego, temporal, que se debe de tener como eso. Como que no te va a durar un mes, dos semanas incluso. Entonces, esto solo es para dos o tres días en lo que te llega tu mica verdadera o en lo que consigues una mica verdadera para que no se te raye más la pantalla. Puedes usar esto, no tiene ningún inconveniente. Cuando ya llegue la hora de que necesitas poner la mica que es, simplemente vas a alguna de las esquinas que es donde por lo regular queda despegado. Con tu mismo cúter navaja, lo único que vas a hacer es despegar un poco. Entonces, un poquito más de lo que despegué yo ahí. Vamos a ver. Listo. Y este se despega muy fácil y sin dejar residuos. Miren. Y listo. Ya se lo quitaron. Ya no tiene ningún residuo de pegamento. La pantalla sigue funcionando muy bien en el tacto. Y protegiste mientras tanto de rayones mínimos. Entonces, ¿lo recomendaría para usarlo para fijo o para siempre? No, pero para evitar que se te raye en lo que te llega tu mica, en lo que te llega tu protector de pantalla, tu cristal de pantalla. Sí funciona muy bien. Amigos, recuerden darle like, comentar y suscribirte. Si ya has usado estas micas, comenta aquí abajo. Y si no, también comenta, ¿llegarías a usar alguna de estas en alguna emergencia? Sería todo por este video. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!